Ministra Braxe de López, Exusina arrancó la preferia. La verdad que da un gusto venir a la preferia siempre, porque acá está el Ministerio de Educación, a pesar de que hay otras alternativas. Ver nuestros alumnos, nuestros estudiantes, en víspera casi de las vacaciones, da orgullo que ese docente venga, que todo el equipo de educación, el gabinete, esté trabajando articuladamente. La verdad que nos llena de satisfacción, así que quiero felicitar a cada uno de ellos. La verdad que tienen que venir a la feria, la preferia estuvo hermosa y termina, como saben ustedes, pero vamos a tener un stand permanente acá. Mañana y tarde, alumnos de primaria y secundaria fueron partícipes de toda la propuesta del Ministerio de Educación. Es así, todos, y bueno, fue convocado abiertamente para ello. Tenemos un stand de la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales, que es muy recomendable para la feria que arranca mañana, 7 de julio. Sí, nosotros tenemos varias propuestas del Ministerio de Educación. Nosotros decimos que vamos a tener un stand donde realmente tenemos lo que venimos desarrollando como actividad y que va a acompañar toda la feria. Tenemos Educa Innova, que también ahí van a estar todos nuestros contenidos desde la Subsecretaría, pero también va a estar la Susti y va a estar Telco para que realmente puedan ver nuestros alumnos. Los invitamos a verlos para terminar con la charla del día sábado a las 20 horas con Andrea Goldín, hablando de neurociencia en la escuela. Ministra, en reiteradas ocasiones se lo escucha en su discurso la capacitación. Arrancó la capacitación del Ministerio de Educación y la Fundación Barcai. Ah, sí, nosotros tenemos varias líneas. Nosotros hablamos de capacitaciones en servicio, por eso ahora el tema de liderar la alfabetización inicial, que es lo que nosotros queremos y que van a promover ello. Aprendizaje basado en proyectos con nuestras escuelas técnicas y también liderazgo de las instituciones educativas. Nosotros creemos que formando, capacitando a nuestros directores de escuelas y rectores, sin duda transformamos esas instituciones que es lo que necesitamos. Estamos prácticamente cerrando el primer cuatrimestre, Ministra, pues se viene el desfile del 9 de julio. Bueno, ahí vamos a tener más de 2.000 alumnos, ya están convocados para el día domingo, así que todos a la costanera para iniciar al otro día el receso escolar. Ministra, cierreme la nota invitándole a toda la gente que mira el canal de YouTube del Ministerio de Educación a lo que va a ser la feria del 7 al 16. Bueno, esperamos que realmente nos acompañen la familia, nos acompañen los docentes, esos alumnos que van a tener mayor libertad, no solamente tienen los stand institucionales, charlas realmente importantes. Nosotros recordamos también del Ministerio con una nueva producción respecto a los 40 años, que es la temática oficial, pero existen escritores realmente que pueden venir a mirar, que se encuentra distribuido en las distintas agendas, pero también están todas las editoriales. Hay que visitar y eso va a promover seguramente lectura dentro de la familia, dentro de la casa, en estos días que uno tiene libre. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias.